Wow, 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 wow. Oye, que Jerry, Jerry, Jerry. Nacho la bestia dice, hey, Junti. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién? Con solo 18 años. Esa menor a mí. Me iba a hacer tantos años. Pero todo terminó. Sí, sí, todo lo que empieza a acabar. Tú no eras tan santa na. Tú eras una diela disfrazada. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo el daño que me hiciste. Que me hiciste. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo lo que me mentiste. Que me mentiste. Oye, que mal lo hiciste. Que verdad, no te lo voy a negar, que cuando estamos solos lo hacemos rico, rico. Siempre está. No te lo voy a negar. Pero ya no aguanto una mentira, ma. Y ya te tengo que olvidar. Lo tienes que entender. Que me estoy metiendo adentro y me voy a callar. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo el daño que me hiciste. Que me hiciste. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo lo que me mentiste. Que me mentiste. Oye, que mal lo hiciste. Hay cuantas veces tú me dijiste que me querías. Sí, 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 sí. Hay cuantas veces tú me dijiste que tú me amabas. Mentirosa. Pero no es verdad, tu corazón no siente nada. Tu corazón no siente nada. Y ahora no creo en lagrimita ni nada. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo el daño que me hiciste. ¿Qué me hiciste, nene? Que me hiciste. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo lo que me mentiste. Me mentiste. Oye, que mal lo hiciste. Chinita, ¿cómo te pones? Ay, es verdad que tú te cedes. Lo mismo que te monta en el BM. Lo mismo que te monta en el Mercedes. Oye. Te rí con el Lacho otra vez. Oye, que junto y te la canto otra vez. Tu mulatico de salir, bebé. Camínalo, camínalo. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo el daño que me hiciste. Que me hiciste. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo lo que me mentiste. Me mentiste. Oye, que mal lo hiciste. Ayer es verdad que nos quisimos. Sí, sí, sí. Ayer es verdad que nos queremos. Pero te tuve que soltar mi chini. Ay, ¿por qué no nos entendemos? No, no, no. Lo de nosotros se acabó, sí, sí, sí. Oye, que por cosas y cosas. Pero conmigo tú la vives, chini. Pero conmigo no. Y ahora voy a fumar, voy a tomar, pa' olvidar todo lo que me mentiste. Me mentiste. Oye, que mal lo hiciste. Oye, que mal lo hiciste. Me mentiste. Ya. Me mentiste. Oye...